Una de las herramientas muy prácticas para organizarse es el Google Calendar o cualquier otro calendario que tengan. No recomiendo tanto el de papel, simplemente porque muchas veces no abrimos el papel, podemos anotar cosas, nos sirve para descargar la idea ahí pero después no lo volvemos a ver o pasan las hojas y queda atrás. Es lo mismo que con los emails, quedan ahí volando en la historia, sabemos que están ahí, los whatsapp también aplican a eso. Por eso mismo está bueno todo lo que son tareas o registros de datos, ya sea un tablero o tres, lo que es para organizarse una tarea, ASANA, PNP, una hoja de cálculo que tengan todos los datos de las tareas que tienen que llevar a cabo, pero lo importante es que tengan fecha de crecimiento, responsables, recursos necesarios para llevar la tarea a cabo. Ese tipo de conceptos hacen que seamos más sinceros a la hora de planificar una tarea y no quizá anotarlo y pensar que ya lo delegamos, o ni siquiera anotarlo y pensar que lo delegamos. Ese tipo de registros está bueno que sean en común, que no sean individuales, que se puedan trabajar en un tipo para que uno pueda dar la carga horaria del otro.